Mi nombre es Azucena Mora, me invitó al presidente, la organizadora, y me fueron a buscar a mi casa y pues acepté. Pues es algo muy bonito en donde encuentras amistades, realmente mis compañeras son nuevas amistades para mí. Y pues sí, es algo muy, una experiencia muy bonita. ¿Y representar a Tatauska? Claro, también a la comunidad de Tatauska. Pues los invitamos el día 17, que será la coronación, empieza a las 5 y pues al finalizar habrá baile, un baile. Va a haber baile. Lo normal, es lo típico de aquí, el baile después de la coronación. Ah, el septumén se va a hacer por un tema. A cada una de nosotras nos tocó hablar de un tema de aquí, de la comunidad de Tatauska. De hecho a mí me tocó hablar de las fiestas patronales. Y en base a lo que, a la seguridad, pues va a ser la candidata, la reina. Mi nombre es Anaí Teguitecta Romero, tengo 15 años y estudio en el bachillerato digital de aquí, de Tatauska. De la historia de Tatauska, cuando se fundó, porque se llama Tatauska. ¿Cuándo se tocaron en el maratón? Al maratón ciclista y a la exhibición de autos clásicos. ¿Cuándo se desarrolla? El día 18 de marzo. Mi nombre es Genisa Yloma Morales, tengo 14 años. ¿Y dónde eres? Actualmente estudio en la escuela secundaria 5 de mayo de 1862, de Zacapaxla. Pues el presidente me hizo una invitación a mi casa y pues decidí... ¿Si te interesó por favor? Pues sí. Me gustaría hacerles una invitación para el día 21 de marzo, que se llevará a cabo un show infantil de payasos. Y el día 22, la feria educativa, donde participarán todas las escuelas de la Junta Auxiliar. ¿Qué temas te tocó a ti, de Sabri? Me tocó costumbres y tradiciones, donde yo hablaré sobre... Bueno, un tema que destaca es el Día de Muertos, muy representativo de aquí, de la localidad. Pues me gustaría hacerles una invitación a toda la gente para que nos acompañen a la feria de Tatauska, para que se diviertan y pues conozcan un poco de nuestras tradiciones. Claro, mi nombre es Claudia Adriana Morales Arellano, ya no estudio, pero terminé de estudiar cultura y pues es la única que ejercí de un año y ya. Bueno, pues asisten a mi casa, me llevan la invitación y pues lo comenté con mis papás y ya después de eso pues aceptamos y aquí estamos. El día 25 de marzo, bueno, lo que está planeado realizar es la pelea de box y la cabalgata, en la cual se reunirán en el... bueno, aquí abajo, en el Deportivo. En el Campo Deportivo. En el Campo Deportivo. Pues es que yo asisten a nuestra fiesta, es el 25 y pues aquí los esperamos con mucho gusto. Sí. Me llamo Michelle Alejandra Poquete Cotacuepian, tengo 16 años y estoy estudiando en el bachillerato con Ignacio Morales Cruz. Bueno, pues voy a participar para candidata a reina de nuestro pueblo, nuestra localidad, Atosca, en el que expondré un tema acerca de la gastronomía. Hablaré sobre los platillos típicos y su historia. Y los invito para que el día 25 de marzo de este año se llevará a cabo el jaripeo a las 3 de la tarde y también el baile tradicional que se hace cada año. Me apoyan más que nada, siempre... bueno, en cada cosa que hago siempre están conmigo, están presentes y nunca me han... bueno, nunca me han fallado, siempre me están apoyando en cualquier decisión que tomo. Pues más que nada esto lo hago porque es convivencia en el que todos participamos y bueno, ya sí se da, que espero también llegar a ser la reina de esta fiesta patronal y que pues ojalá todo salga bien y que, bueno, todos nos como en cada participación el que convivir con mis compañeras. Mi nombre es Perle Ariadna Molina Morales, tengo 16 años, estudio en el bachillerato José Ignacio Morales Cruz. Los invito a la feria que comenzará el 17 de marzo. Hablaré sobre los atractivos naturales de Atosca, que son muy hermosos. Los invitaría... es una gran experiencia y bueno, lo que espero es poder ser la reina de la feria. El 22 y 23 se realizarán los torneos de fútbol varonil y femenil y el 24 se hará una función de box y comenzarán los partidos de básquet. ¡Gracias!